La Secretaría de Salud de Yucatán se sumará a las acciones que está realizando el Gobierno Federal para llevar a cabo en la entidad la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, zika y chikungunya, que se realizará del 3 al 7 de abril. El titular de la dependencia, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, señaló que con esta campaña se reforzarán las actividades preventivas y de control del vector Aedes aegypti en las tres jurisdicciones sanitarias del Estado, con el objetivo de mantener la tendencia descendente en el número de afectados. Aseguró que la prioridad es proteger los sitios de concentración poblacional, las unidades de primer y segundo nivel de atención y los planteles educativos. Mendoza Mézquita explicó que al intensificarse estas actividades, se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por el mosquito, anticipándose al inicio de la temporada de lluvias. Sobre el panorama epidemiológico actual, informó que en la semana número 12 hay un total de 14 casos de dengue con un decremento del 72.55%, con respecto al 2016. En cuanto al chikungunya, no existe registro de este año, por lo que el decremento es del 100% y en lo referente al Zika, hay evidencia de nueve personas que lo padecieron, de las cuales cinco corresponden a mujeres que cursan un embarazo. Agregó que en esta semana de reforzamiento de prevención y control, se contempla la participación de planteles escolares y en cada centro educativo y comunidad se fortalecerán las cuatro tareas básicas para la eliminación de craderos del mosquito transmisor. Notivision.